Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy el hermano Esteban y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Antes de comenzar te invito a que actives la campanita para recibir una notificación cada que suba un nuevo video. Te invito también a que compartas esta y otras reflexiones con todos tus familiares y amigos. La palabra no está encadenada. Viernes 25 de noviembre del 2022. Viernes de la 34 semana del tiempo ordinario. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y alegrense el corazón de los que lo buscan, porque buscan al Señor y serán fuertes. Recuerden las maravillas que ha hecho. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón la serpiente antigua que es el diablo o Satanás y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua, y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico, y al que estaba sentado en él, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva, y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 83 Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Hasta el gorrión encuentra casa Y la golondrina un lugar para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos, Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán, te alabarán, te alabarán, te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez con más vigor Dichosos los que viven en tu casa Estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor Aleluya 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 Hermanos, escuchemos el Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando ven que empiezan a dar fruto Saben que ya está cerca el verano Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho Sepan que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro que antes de que esta generación muera Todo esto se cumplirá Podrán dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Hermanos, nos encontramos en este último viernes del tiempo ordinario Y delante de la liturgia de la palabra Dios, como siempre nos quiere hablar Y nos sigue invitando a mantener el contexto de espera En esta ocasión del Evangelio, hermanos, nos dice Que cuando la higuera va a dar frutos Entonces sabemos que ya está cerca el verano Es decir, hay un signo Hay una señal La higuera está dando frutos Significa que el verano está cerca La invitación de este Evangelio, hermanos Es a que sepamos leer los signos de los tiempos Los signos que estamos viviendo Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos visto Alguna señal Que nos indica que algo se acerca Cuando los cielos empiezan a nublar Y a ponerse negros Y empieza a correr viento A ser fresco Decimos, ok, no tarda No tarda en llover E incluso hay otras cosas que nos van avisando Que alguna situación va a acontecer Nuestro mismo instinto Nuestros mismos sentidos, hermanos Nos advierten cuando algo está bien Y cuando algo no lo está Y precisamente ahora que estamos concluyendo el año litúrgico Dios en su palabra En su Evangelio Quiere que nosotros sepamos hacer discernimiento ¿Qué es el discernimiento, hermanos? Es poder separar Poder separar lo que estoy viviendo Para poder meditar sobre cada punto de mi vida Entonces quiero meditar sobre algo fácil Mi salud Me siento en un momento de silencio Y comienzo a pensar ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Siento alguna dolencia? ¿Siento algún malestar? ¿Cómo está mi salud física? Y una vez que ya hago mi evaluación yo mismo Tengo que hacerme acompañar por alguien más En este caso un médico puede ser Un chequeo general, ¿no? Que te revise Que vea tus signos Y digas Ah, ok, estás bien Entonces adelante A nivel emocional, hermanos Hacer también nuestra autoevaluación Ver cómo estamos emocionalmente Y también hacernos acompañar El discernimiento Nunca se puede hacer solo El discernimiento siempre lo haces Acompañado de alguien más Para que tú puedas, hermano Leer los signos de tu tiempo Concluyes un año Vas a iniciar uno nuevo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hiciste bien este año? ¿Qué quieres hacer bien el año que viene? En cuanto al año litúrgico Sabemos que para el año civil Todavía nos faltan algunos días Para concluirlo Hermanos, si el libro del apocalipsis Nos habla precisamente sobre los signos Un ángel que sujetó a un dragón El mismo demonio que dice está encarcelado ¿Por qué? Porque el demonio nunca va a poder vencer Sobre el poder de Dios Sin embargo, recuerda que tú Eres el que eliges Si le abres las puertas a Dios O le abres las puertas al demonio Tristemente, hermanos Mayormente Y en muchas ocasiones Le abrimos más la puerta al demonio Que al mismo Dios El demonio nunca va a poder entrar a tu vida Si tú no lo permites Si tú no lo eliges De la misma forma Dios nunca va a entrar a tu vida Si tú no lo permites Si tú no lo eliges Dice también el libro del apocalipsis Que si logramos vencer estas tribulaciones Veremos un cielo nuevo Donde está Dios Cielo nuevo, tierra nueva Incluso dice Jesús en su evangelio Que todo esto tiene que cumplirse Y dice Podrán dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras No se dejarán de cumplir Estemos siempre abiertos, hermanos A la voluntad de Dios A lo que tiene preparado Él para nuestras vidas Y sepamos leer los signos La invitación nuevamente Que sepamos interpretar Qué es bueno Qué no lo es Que sepamos discernir Qué es lo que conviene Para nuestras vidas Amén Alabado sea Jesucristo Sea para siempre alabado Para pasar bien el día Querida y tierna Madre mía María Ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón De mis sentidos Para que no cometa el pecado Santifica mis pensamientos Afectos Palabras Y acciones Para que pueda agradarte a ti Y a Jesús Dios mío Y contigo llegue al paraíso Jesús y María Denme su santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por escucharme El día de hoy Te invito a que te suscribas A mi canal Y a que me sigas En todas las redes sociales Como Arroba Esteban Moreno SSP El buen Dios Te bendiga Abundantemente Hasta la próxima Y recuerda Que la palabra No está encadenada ¡Gracias!